Ha habido mucha polémica en torno a la muerte de Michael Jackson Y encontraron el video original donde se quemó grabando un comercial Nosotros acabamos de encontrar la versión inédita de Thrillers Y este no está quemado Con ustedes, la versión nunca antes vista, la versión original de Thrillers Ya se me paró Oh, Michael Me recibo al coche, Don Peter Oh, Dios, ahora voy a tener que meterle manos ¿A mí? No, al coche Pero primero voy a medirle el aceite ¿Al coche? No, a ti Eso no, brother Dime, Michael ¿Por qué me invitaste a salir? Porque tu hermanito no quiso ¿Eh? Es broma La verdad es que quería pedirle que fueras mi chica Bueno, mi grande Oh, Michael Un anillo Debe de haber salido carísimo No tan caro como el que le dio la garra a Roxana ¿Cómo? Antes, quiero que sepas algo de mí Sí, Michael Quiero que sepas que soy diferente Sí Y por eso te quiero No Soy diferente Diferente ¿Eh? No, Michael La cara es de hacer La nota, la nota Quiero decir que No No ¡Pregúe! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, pareja! ¿Hay un perro camino escrito con sangre? ¡No manches! ¿Y qué es lo que dices? ¡Nos vemos el próximo domingo! ¡Oh no! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Solo te puede colar. Pero hubiera preferido quedarme a ver, ¿puede meter? ¡No, no me voy! Saruya, Saruya ¿Cómo llegué aquí? ¡Maldito rompope! ¡Maldito rompope! ¡Maldito rompope! ¡Maldito rompope! ¡Maldito rompope! 2, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Gracias! 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 El público entero se pone de pie ante una increíble parodia del equipo de Omar Chaparro, Cecilia Gareano, Martín Villanueva y todos sus invitados. ¡El público sigue de pie aplaudiendo! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Increíble! Y mientras el público sigue aplaudiendo... El público queremos que Michael baile más, por favor, Omar Chaparro. ¡Acentro! ¡Échale! ¡Échale, Omar! ¡Deja ese niño! ¡Deja, deja, deja, deja ahí, deja ahí! ¡Deja, Chespirito! ¡Deja el pobre Chavo del 8, por favor! ¡Deja el pobre Chavo del 8, por favor! ¡En fin! ¡Bueno! ¡Vamos a ir con calificación de los jueces! ¡Y estamos en este momento cerrando las llamadas! ¡Con toda esta votación del público cerramos llamadas! ¡No hay una llamada más! ¡Vamos a ir en unos segundos! ¡Con la eliminación! ¡Con la eliminación de otro equipo! ¡El tiempo estuvieron bien, verdad! ¡No se pasaron de tiempo! ¡El voto secreto lo tiene Manuel Flaco Ibáñez! ¡No puedes decir! ¡Ni hacer nada vota en secreto! ¡Y Germán te dio con muchas ganas de hablar! ¿Qué dices? Es que es maravilloso llorar de alegría, de verdad. Yo lloré, lloré. El programa ha sido muy criticado hasta la fecha por gente grande, gente de... incluso comediantes grandes, que son grandes. Pero hay que tener la humildad de aceptar que de verdad vienen atrás mucha gente, mucha gente con ganas, con talento. Omar, Ceci, Marvin, estoy emocionado de verdad. Estoy asustado porque, pues, yo soy comediante también. En serio. Y, pues, digo, ¿de aquí qué tengo que hacer, no? Pero... Mi respeto. No hay tomatazno, Freddy. Mira, dicen que si tienes talento y disciplina puedes llegar a ser rey. Si tienes talento pero no tienes disciplina no eres nadie. Y ustedes tienen perfectamente claro que hay que tener disciplina y talento y se ve aquí con todo el trabajo que hicieron. De verdad, muchas gracias. No hay tomate. ¿Son solo? No, solo agradecer y preguntarte ¿qué haces mal tú, mendigo? Nada, ¿verdad? ¿Cobrar? 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 ¿Jajaja? Habría que preguntarle a su esposa, es la única... ¿Preguntarle a la mojarrita? La mojarrita. Yo creo que no haces nada mal. La verdad es que están extraordinarios y que no hay más que el público para demostrarles que su trabajo ha sido más que extraordinario. ¿Qué Dios nos bendiga? Muy bien. Manuel Blanco Ibáñez tiene voto secreto. Sebastián Rulli representando al equipo y el notario, el licenciado Javier Oliveros. ¿Van a verificar? ¿Van a verificar, Rulli? Y que toda la calificación sea, que se dé en la final, es exactamente la que están dando los jueces en este momento. ¡Aplauso de pie por este equipo! Definitivamente uno de los grandes equipos de esta contienda. Muchas felicidades, otra vez. Muchas, muchas felicidades. ¿Para qué viene? No, estuvo excelente. Estuvo excelente, Ceci. Muchas felicidades. ¡Madre! Bueno, sí, gracias. También felicidades. Usted aparece en todas partes. Muchas gracias, eh. Pásenle. Pásenle. ¡Eh, eh, eh! ¡Acá! ¡Acá! ¡Eh! ¡Quieta! 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 Lo que hace el buen rompope.